Uno de los filósofos más importantes en lengua inglesa, quizá sin lugar a dudas, uno de los más importantes de la Gran Bretaña, sino el más importante de todos ellos. Se trata de De Virgiu. Entonces, la idea es discutir o dar a conocer algunos aspectos muy importantes en la obra de De Virgiu. Y la razón por la cual el departamento decidió hacer este semestre el curso de extensión centrado en la obra de De Virgiu es que se cumplieron 300 años de su nacimiento. Entonces, vamos a hablar de De Virgiu a lo largo del semestre. Yo soy esta vez el encargado de coordinar el curso y voy a dar la primera charla. Hola, mi nombre, pues ahí está, es Inácia Vela Carnavales y soy profesor del departamento de filosofía. Entonces, creo que eso es como una manera de calidad bienvenida. Lo que voy a hacer es hacer una breve presentación de algunos trazos generales del pensamiento de Hume o de un aspecto particular del pensamiento de Hume, que es el empirismo. Y después hacemos una sesión de preguntas. No sé si antes, entiendo que ustedes han recibido una programación detallada de cada una de las conferencias y si no, al final podemos hablar algo de eso si quieren una guía o algo por el estilo. Entonces, voy a dar inicio a la presentación por lo pronto. Entonces, el propósito básico de esta presentación es tratar de esbozar el entramado básico en el que Hume sitúa una buena parte de sus ideas filosóficas. Y eso ya está anticipado de alguna manera en el título, que Hume pertenece a la tradición empirista. Entonces, él va a situar una buena parte de sus ideas filosóficas dentro del contexto mismo del empirismo. Y una pregunta interesante que surge ahí es hasta qué punto del marco del empirismo es o no lo suficientemente amplio para desarrollar todas las ideas que quiere desarrollar Hume. Entonces, lo que voy a tratar de hacer hoy es justamente esbozar ese entramado. La presentación tendrá tres partes básicas. La primera de ellas es una muy breve semblanza biográfica de Hume, un poco para que nos demos una idea del personaje. La segunda de ellas la he titulado La ciencia del hombre y lo que trato de hacer allí es tratar de esbozar el proyecto original que Hume persigue en el tratado. Cuando hable del tratado, me refiero a quizá la obra más importante de Hume, que es el tratado de la naturaleza humana. Entre los comentaristas se conoce simplemente como el tratado, porque en realidad el nombre completo es el tratado sobre la naturaleza humana. Y en la tercera sección de la presentación trataré de señalar cuáles son los fundamentos empiristas de la filosofía de Hume. Entonces, esas son las tres partes de las que consta esta presentación. Entonces, voy a empezar con una muy breve semblanza biográfica de Hume. En la fuente, yo no soy experto en biografías, menos en la biografía de Hume. No se le interesa mucho de la vida de cada filósofo que me interesa. Y la fuente en la cual me baso para esta breve semblanza es un texto que escribió Hume, que se llama Mi propia vida, o se traduce a veces como la autobiografía. Es decir, mi autobiografía sería un poco redundante. Y ese es un texto que escribió Hume unos pocos meses antes de morir. Entonces, se hace un retrato muy breve de su vida y es un retrato más que todo intelectual. Entonces, la fuente en la cual me estoy basando casi todo el tiempo es justamente las propias palabras de Hume. La primera oración de ese texto me gusta mucho porque nos da una idea del tal arte que tenía Hume como persona. La frase dice algo así como lo siguiente, un hombre no puede hablar mucho tiempo de sí mismo si envanecerse, si cae en la arrogancia y por lo tanto se le breve. Y en efecto, el texto tiene unas 20 páginas o algo así. Es un texto muy bonito. Entonces, Hume nos cuenta allí, lo que se sabe es que él nace el 26 de abril de 1711, en Edimburgo, Escrocia, en una familia que era acomodada, entonces tiene por ahí unos lazos nobles o cosas así, pero no era una familia rica. El padre de Hume muere cuando Hume era muy niño, hacia los tres años o algo así, y su madre, y esta es una cita del texto de Hume, a pesar de ser joven y bonita, se dedicó por entero a la crianza de sus hijos. Hume tenía dos hermanos, un hermano y una madre. Entonces, la madre se dedicó a ellos. La familia quería que Hume fuera abogado, pero el propio Hume nos comenta lo siguiente con respecto a esa pretensión, dice Hume, yo sentía una insuperable aversión hacia todo lo que no fueran investigaciones filosóficas y instrucción general. Por lo tanto, la familia se le gusta en su sueño de tener un hijo abogado. Hay una anécdota aquí, es que Hume desde un temprano mostró una, como él dice, una fuerte vocación por el estudio y leía y estudiaba y estudiaba y en un momento se enfermó. En tanto, dedicarse a la virtud, lo diagnosticaron algo así como que tenía el mal del estudio, o algo así como una especie de crisis depresiva en el idioma. Bueno, entre 1725 y 1729, es decir, siendo Hume una persona realmente joven, tengan en cuenta que Hume nace en 1711, o sea, es como entre los 14 y los 18, o algo así. Hume estudia a fondo las obras de Locke, Berkeley, Butler, Hudson y otros filósofos importantes de esa época. Y se dice que por esa época empieza a pensar algunos de los temas que lo van a ocupar después en el tratado. Entonces, esto deja ver que estamos ante un caso muy impresionante de precocidad filosófica. Berkeley es también un filósofo que, al menos como a los 24 años, ya había escrito casi todo lo que tenía que decir en filosofía. Bueno, en 1734, y un poco con el deseo de lograr una cierta independencia de la familia, Hume viaja a Francia. Y es allí donde compone el tratado. Hume está unos tres años en Francia, parece ser que tiene mucho contacto con los jesuitas, y muchas de las discusiones que preocupan a Hume tienen que ver justamente con ese diálogo que al parecer fue muy fructífero con los jesuitas. Hume cuenta de esta época que vivía con mucha frugalidad y mucha austeridad, pero que el hecho de tener una cierta independencia y ponerse en el todo tiempo libre para dedicarse al tratado lo hizo muy feliz. Hume vuelve a Inglaterra y publica anónimamente los dos primeros libros del tratado. En 1739 tenía 27 años. Luego en 1740, Hume publica el tercer libro. El tratado está compuesto por tres libros. El primer libro versa sobre el entendimiento, el segundo libro versa sobre las pasiones y las emociones, y el tercero es sobre la ética. No está claro cuál de los libros escribió primero, eso de pronto en algún momento del curso sale a relucir, porque parece ser que hay quienes piensan que la Fistemología de Hume es una extensión de sus profesiones en ética. Entonces parecería que estuviera puesta primero la base de su teoría ética y de su profesión hubiera trasladado eso a la Fistemología, pero no está claro. El caso es que Hume publica está ahora siendo tremendamente joven. Y nos dice lo siguiente con respecto al tratado en la autobiografía. Jamás intento literario alguno fue más desgraciado que mi tratado de la naturaleza humana. Ya salió muerto de las prensas sin alcanzar siquiera la distinción de provocar murmurios entre los fanáticos. Y en realidad, es un poco exagerado lo que dice Hume aquí, pero el libro sí fue mejor acaso, en el sentido de que no despertó toda la serie de comentarios que él se esperaba, él esperaba que la obra fuera tomada como una obra que revolucionara la filosofía, y en realidad hubo muy poca reacción a su obra. Pero hubo al menos tres reseñas sobre el libro, y ninguna de ellas fue muy positiva, que digamos, en el sentido de... O sea, se reconocía que se estaba aquí ante un talento filosófico, pero se trataba como de salir fácilmente de las inquietudes que planteaba Hume. Y si uno mira esas reseñas así como por encima, pues tiene la impresión de que no se captaba muy bien el punto de Hume. El caso es que para él esto fue un golpe de libro porque el libro pues no tuvo nada. Él no tuvo el impacto que él quería que tuviera. El hecho de que... Diga que salió muerto de las prensas es muy inciente y muestra también... El hecho de que ahora estamos hablando y le dio muestra que está equivocado en esa apreciación, pero fue la primera apreciación. Después de 1741 y 1742 publica unos ensayos morales y políticos. No puse el nombre del libro porque esos los reivindan cada rato con nombres distintos, pero son unas reflexiones sobre temas morales y políticos que obtienen una percepción un poquito mejor, no pasan tan desapercibidos como el Tratado de la Naturaleza Humana. Sin embargo, en 1744 Hume no es aceptado para la cátedra de filosofía moral de la Universidad de Edimburgo y parece ser que una de las razones por la cual Hume no es aceptado a esta cátedra es justamente por sus opiniones con respecto a temas religiosos. Entonces, no se veía que fuera una persona idónea para el Tratado de la filosofía moral. Hay por ahí las actas y entonces se ve más o menos qué pensaban los profesores de la Universidad de Edimburgo en esa época respecto a la conveniencia o no de tener a Hume dentro de su plantel. En 1742 Hume publica otro libro que es muy famoso que es la investigación sobre el entendimiento humano a la cual los comentaristas se refieren simplemente como una investigación y este libro incluye un ensayo muy polémico para la época sobre los milagros Hume Hume niega que haya evidencia empírica sólida para pensar que existen los milagros y ese no es un tema nuevo en la filosofía de Hume de hecho Hume había pensado de poner un capítulo así en el Tratado pero al final se arrepintió Hume 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 cuenta en alguna carta que una vez escrito trataba dentro de la desahumana él hizo una labor de castración es decir quitó las partes que podían resultar más ofensivas eso dice él así literalmente entonces en 1742 Hume publica la investigación sobre el entendimiento humano y en 1751 publica otro texto que se llama una investigación sobre los principios de la moral que los comentaristas suelen referenciar como los principios estos dos textos lo que intentan hacer dice Hume es exponer de forma más clara y sencilla algunas ideas del Tratado entonces una de las dificultades que tienen los comentaristas cuando se enfrentan a la obra de Hume es mirar hasta qué punto esta afirmación es cierta o no no es muy claro en algunos aspectos particulares si Hume cambió de forma de pensar o simplemente lo que trata de hacer es una exposición más clara de sus propias ideas y aquí Hume explica por qué trata como dice de refundir el Tratado de la Naturaleza Humana o hacerlo de forma más clara en los principios y en la investigación dice Hume siempre tuve la idea de que mi fracaso al publicar el Tratado de la Naturaleza Humana se había debido más a la exposición que al contenido y de que había cometido la indiscreción bien usual de haberlo llevado a la imprenta demasiado a otro entonces esa es la razón por la cual Hume al menos tal y como él se presenta a sí mismo reescribe o publica estos dos libros que buscan ser una exposición más sencilla de algunas ideas del Tratado Hume de hecho advierte en el comienzo de la investigación sobre el entendimiento humano que o pide el lector que considere que su filosofía es la que está ahí y no nada que haya escrito antes en ese sentido Hume rechaza explícitamente el Tratado hay una cosa que es bien interesante con respecto a estas obras tardías y el Tratado estas obras tardías son mucho más fáciles de leer están mucho más condensadas y muestran un pensamiento digamos maduro o cristalizado y en ese sentido cuando yo habito alguna clase de Hume a los estudiantes generalmente trato de escoger a partes que sean estas dos obras sin embargo hay un sentido en el que el Tratado de la naturaleza es un libro muchísimo más rico y es un libro muchísimo más rico porque allí uno ve a Hume es como una especie de taller filosófico allí uno ve a Hume haciendo filosofía no escribiendo un pensamiento que ya ha madurado ya germinado y está articulado sino haciéndole ese pensamiento por el camino entonces es un libro muy bonito porque Hume va explorando se mete en un callejón sin salida sale explora por otro lado por aquí tampoco y bueno y sale pero eso es la lectura porque uno no sabe finalmente de todos esos caminos explorados cuál es aquel con el que se está comprometiendo finalmente Hume bueno con estas publicaciones la fama de Hume se incrementa gana un reconocimiento mucho mayor sin embargo a pesar de ello en 1752 Hume aplica por segunda vez a una cátedra en la Universidad de Gladden y no es aceptado entonces esta es la última vez que Hume va a intentar entrar en una universidad como profesora tener una cátedra y no lo logró entre 1754 y 1762 quien publica la historia de Inglaterra en seis volúmenes estos volúmenes van saliendo periódicamente y él mismo nos cuenta en la bibliografía que el primer volumen de la obra desató un tremendo debate político para el primer volumen de la obra cuenta los inicios de la historia de Inglaterra y parece ser que dependiendo de la posición política que uno tuviera al menos eso es lo que deja traducir Hume ahí pero la contaba de una manera o de otra entonces Hume no la cuenta de una manera que no agrada a ninguno de los partidos políticos de la época y entonces pues todos se le vinieron encima hacia 1755 Hume escribe un ensayo sobre el suicidio y otro sobre la inmortalidad del alma estos son unos ensayos supremamente interesantes y iban a ser publicados en un libro que se iba a llamar cuatro disertaciones o cinco disertaciones pero finalmente el lector se asustó de la reacción que pudieran publicar que pudieran suscitar estos ensayos y entonces decidió excluirlos en vez de los dos ensayos agregó uno que se llama casi como sobre el sentido del bus o algo así y bueno y entonces estos ensayos van a ser publicados solo de manera póstuma entre 1763 y 1766 Hume trabaja como secretario en la embajada de París y allí es un muy bien recibido por todos los filósofos de la ilustración francesa entonces por Liderot por Ter Hume no apreciaba mucho a Voltaire y por Rousseau hay una historia de un un roce que tiene Hume con Rousseau pero pues no está muy claro bueno en 1767 Hume trabaja como subsecretario de Estado de Londres y luego regresa a Edimburgo Hume no tenía una particular fascinación por estos cargos diplomáticos pero en Francia era muy bien recibido y aclamado a partir de 1772 Hume empieza a sufrir algunos desórdenes intestinales y estos desórdenes se van haciendo cada vez más agudos no se sabe si es una dolencia del colon o del hígado eso no está claro entre los médicos de hoy de hecho en la época de Hume hay algunos diagnósticos que van en direcciones contrarias entonces no se sabe bien el caso es que Hume sabía en algún momento que su dolencia era mortal y hacia 1775 empieza a organizar la publicación póstuma de una obra que es fascinante que son los diálogos sobre la religión natural esta es una obra en la que Hume ha trabajado intermitentemente desde 1751 e incluso unos meses antes de morir algo así Hume agrega un par de párrafos a la obra esta es una obra donde Hume discute la solidez de los argumentos a favor de la existencia de Dios y es muy interesante ver porque no queda muy clara finalmente la posición de Hume sobre algunos asuntos religiosos en abril de 1776 Hume compone una breve pieza biográfica de la que les hablé y es donde he sacado la mayoría de las cosas que he dicho aquí hay una cosa curiosa es que Hume ofreció una cena de despedida a sus amigos el 4 de julio de 1776 que es el día de la independencia americana y Hume era partidario de la independencia de las colonias inglesas decía que había que dejar que se gobernaran o desgobernaran como ellos quisieran entonces Hume no se llega a enterar de la independencia de las colonias de las colonias inglesas pero es curioso que ofrece una cena de despedida para sus amigos y finalmente Hume muere serenamente el 25 de agosto de 1776 hay una anécdota allí de Boswell que cuenta que Hume tenía una cierta fama de ateo entonces Hume va a hablar con él y a tratar de convencerlo de que se convierta que acepte que deje el ateísmo para morir de una forma más tranquila y Hume no hace eso y sin embargo muere de una forma tremendamente tranquila con mucha paz entonces esa es la impresión de Boswell como un hombre pues que era un hombre religioso al menos otra vez la impresión pues tenga esa manera tan serena de enfrentar a la muerte y aquí yo puedo pedir excusas por la simplicidad de las diapositivas y por la cantidad de texto pero aquí no puedo evitar la tentación de transcribir el último párrafo de la biografía de Hume porque me parece que da una idea bastante clara de cómo era él entonces lo que voy a hacer es que voy a leer este párrafo dice Hume soy o mejor era pues este es el estilo que debo ya utilizar al hablar de mí mismo y que me anima a contar mis sentimientos era digo un hombre de cordial disposición con dominio de sí mismo de humor franco social y jovial capaz de sentir amistad pero poco susceptible de enamistarme con nadie y de gran moderación en todas mis pasiones ni siquiera la ansia de fama literaria mi pasión dominante ha agriado en ningún momento mi carácter a pesar de mis frecuentes desenganos han aceptado mi compañía lo mismo el joven y despreocupado que el estudioso y hombre de letras sigue Hume y así como he sentido particular placer en la compañía de damas discretas tampoco he tenido quejas de recibimiento que siempre me han dispensado en una palabra a pesar de que la mayoría de los hombres eminentes han tenido razones para dolerse de la calumnia ajena yo nunca me he sentido herido por ella ni tampoco mordido por sus cunestas dentelladas a pesar de haberme expuesto atrevidamente a la rabia de banderías civiles y religiosas parece como si en su habitual furia se hubieran quedado en el jardín para mi propio provecho nunca han necesitado justificar mis amigos ningún detalle de mi carácter o de mi conducta y eso parece ser que es una descripción bastante correcta del carácter de Hume parece ser que era una persona extremadamente fiel a sus amigos muy sociable un gran conversador y una persona supremamente interesante en el diablo con las mujeres entonces creo que era una idea bastante interesante de cómo era Hume era un gran jugador de billar también bueno entonces con esto espero haber dado una pequeña idea de la vida de Hume quienes estén pues interesados yo les recomendaría que le lleguen el texto de la biografía que él escribió que es muy bonito y quienes estén muy interesados pues pueden consultar biografías de Hume que hay muchas y que pues eran más interesantes bueno entonces esta es la segunda sección de la presentación voy a hablar del proyecto de Hume en el tratado en esta obra juvenil y el título mismo o el subtítulo del tratado nos da una idea el subtítulo del tratado de la naturaleza humana es el siguiente dice Hume allí que se trata de un intento por introducir el método experimental de razonamiento en cuestiones morales por cuestiones morales se entendía en la época de Hume algo un poco más amplio que lo que se entiende ahora por supuesto la moral y la ética estaban incluidas allí pero las cuestiones morales eran más o menos algo así como cuestiones concernientes al ser humano entonces la manera como conoce el ser humano por ejemplo o algún rasgo de la naturaleza humana que no sea necesariamente ético es un rasgo que está dentro de las cuestiones morales frente a las cuestiones morales estaban las cuestiones de filosofía natural la filosofía natural era más o menos lo que entendemos por la física entonces cuando Hume dice esto lo que nos está diciendo es que busca introducir el método experimental de razonamiento en cuestiones directamente relacionadas con la naturaleza humana ahora hay que tener en cuenta una cosa con la naturaleza humana en tanto que es una naturaleza específica o distinta de la naturaleza de otros seres porque pues los seres humanos también están sometidos a leyes físicas la gravitación y cosas de ese tipo y ese tipo de las leyes físicas que regulan nuestro movimiento no le interesan a Hume propiamente él quiere introducir el método experimental de razonamiento en cuestiones que tienen que ver con los rasgos específicos o definitorios de la naturaleza humana o los rasgos que tiene el hombre en tanto distintos de los rasgos que puedan tener otros objetos o otros animales eso creo que ya lo dije Hume busca ofrecer entonces en el tratado de la naturaleza humana ¿qué busca hacer Hume? él busca ofrecer una explicación general de ciertos rasgos cruciales de la naturaleza humana él busca una teoría general de la naturaleza humana y en este sentido uno puede pensar que el proyecto de Hume es de alguna manera similar en un nivel muy general al proyecto de Freud o de Marx ellos también querían dar una explicación general de ciertos rasgos importantes de la naturaleza humana obviamente se trata de pensadores distintos y se enfocan en rasgos distintos pero si hay una línea de similaridad en el sentido de que buscan hacer una descripción de la naturaleza humana o de lo que consideran que son rasgos cruciales de la naturaleza humana el propio Hume nos dice que lo que se propone en el tratado es anatomizar dice él hacer una anatomía no sé si existe en español de la naturaleza humana de un modo regular y promete además Hume no extraer ninguna conclusión excepto si se le autoriza la experiencia una nota aquí al margen como Hume veía que su tratado de la naturaleza humana no suscitaba mayor reacción entonces escribió un resumen en un abstract de la naturaleza humana el tratado de la naturaleza humana fue publicado de forma anónima como de fije y en el abstract Hume se escribe bajo el nombre Hume pero habla todo el tiempo del autor de la naturaleza humana entonces esa es la razón por la cual está escrito en tercera persona el autor se propone anatomizar y promete que nos trae ninguna conclusión bueno entonces como vemos acá por esta cita Hume busca hacer una anatomía de lo que considera que son los rasgos centrales de la naturaleza humana una disección busca separar allí los filamentos centrales digamos y la manera como lo va a hacer dice él es introduciendo el método experimental de razonamiento es decir él quiere hacer esta anatomía basado únicamente en lo que le diga la experiencia para quienes tengan alguna idea de la manera como procede Newton en física pues habrán encontrado ahora mismo muy rápidamente el paralelo así como Newton quería que todas sus hipótesis estuvieran basadas en el método experimental del mismo modo que un padezo que deba ser algo similar y para Hume esta tarea de trazar una anatomía de la naturaleza humana como él dice es equivalente al intento por sentar las bases para una verdadera ciencia del hombre él habla de ciencia del hombre por eso está entre comillas y cuando yo digo que se trata de una verdadera ciencia del hombre es que sea una ciencia en un sentido pleno es decir una ciencia que siga el método que había descubierto Galileo y Newton y otros grandes científicos es decir el método experimental entonces Hume lo que está buscando es hacer un estudio experimental de la naturaleza humana y eso se va a convertir en un estudio experimental de la mente humana esta ciencia del hombre de la que habla Hume tiene una importante primacía epistemológica sobre las demás ciencias es algo que piensa Hume entonces no solo va a ser una ciencia experimental del hombre sino que piensa Hume esta ciencia es la ciencia fundamental si no tenemos claridad en esta ciencia no podemos tener claridad en las otras ciencias y la razón que da Hume es interesante dice Hume todas las ciencias se relacionan en mayor o menor grado con la naturaleza humana y aunque algunas parezcan desenvolverse a gran distancia de esta la astronomía regresan finalmente a ella por una u otra ría incluso las matemáticas la filosofía natural y la religión natural dependen de algún modo de la ciencia del hombre entonces Hume considera que la ciencia del hombre como él la llama tiene una cierta primacidad sistemológica sobre todas las otras ciencias y básicamente la razón es lo siguiente esta primacía de la ciencia del hombre radica justamente en que las ciencias mismas son productos humanos son ciencias hechas por los hombres y por lo tanto están hechas con las facultades y capacidades propias de los hombres entonces entender las facultades y capacidades propias de los hombres nos ayuda a entender las otras ciencias ¿por qué? porque nos da una idea por ejemplo de los principios que subyacen a las otras ciencias si uno se pone la fin aquí encuentra un par de tesis interesantes una manera de expresarlos algo así como la prioridad de la filosofía de la mente sobre el resto de las disciplinas filosóficas es una manera muy contemporánea de ponerlo y la prioridad estaría justamente porque la conversión de la mente nos ayuda a entender cómo es que constituimos productos de conocimiento en otras áreas o sea es una manera de ponerla otra manera de ponerla que quizás es más neutral es la idea de que la antropología filosófica es la filosofía primera en el siguiente sentido en que todos los problemas metafísicos todos los problemas epistemológicos o todos los problemas filosóficos que podamos hacernos que podamos plantear en última son problemas que conciernen o que están relacionados con el hecho mismo de que seamos hombres y en ese sentido entender que todo ese tipo de problemas demandaría una comprensión de la naturaleza del hombre y ahí uno podría decir por lo tanto la antropología filosófica es la rama básica de la filosofía a lo largo de la historia de la filosofía distintos filósofos han considerado que una u otra es la disciplina filosófica básica yo no sé si ese proyecto tenga mucho sentido o no pero aquí Hume parece dar una razón interesante para defender la primacía de la ciencia del hombre sobre otras ciencias y es justamente el hecho de que las ciencias son productos humanos en el sentido uno podría decir pues en última instancia a la comprensión misma del universo que tengamos algo así a la base de eso subyace pues el hecho de que seamos hombres seamos seres que preguntan cosas así bueno entonces dada esta primacía de la ciencia del hombre sobre las otras ciencias Hume considera que una comprensión de las capacidades humanas y de las facultades humanas nos dará justamente una comprensión de la naturaleza misma de todas las ciencias y del modo como lo relacionamos con sus objetos de estudio entender la manera como funciona la mente humana nos daría luz sobre todas las ciencias si piensa Hume porque nos daría luz sobre los principios sobre los cuales están notadas esas otras ciencias y entonces Hume aquí hay una cita de Hume que revela que si bien el propósito inicial del tratado que es hacer una ciencia del hombre puede parecer un propósito todo pues yo no diría que el modesto pero si algo restringido en realidad se trata de un propósito de gran escala dice Hume no hay problema de importancia cuya decisión no esté comprendida en la ciencia del hombre y nada puede decirse con certeza antes de que nos hayamos familiarizado con esta ciencia por eso al intentar explicar los principios de la naturaleza humana proponemos de hecho un sistema completo de las ciencias entonces esta es una ambición que tiene Hume y como ven va mucho más allá del proyecto de querer hacer una ciencia del hombre y es que al hacer una ciencia del hombre en realidad lo que se estaba haciendo es proponer un sistema completo de todas las ciencias yo esperaría espero que algo de esto se vea cuando avancemos en el curso pero puedo anticipar lo siguiente es las reflexiones que hace Hume sobre la inusión y la causalidad tendrían justamente este impacto porque las otras ciencias son unas ciencias que están basadas en la diferencia adictiva y al menos en la época de Hume en el principio de causalidad entonces Hume nos estaría dando con ello un sistema completo de las ciencias y quisiera señalar tres rasgos esto creo que da una idea del propósito de Hume al menos en el tratado todo esto lo dice Hume en la introducción al tratado y no solo está el propósito de hacer una ciencia del hombre que tenga primacía epistemológica sobre las otras ciencias y que en ese sentido sea la base para un sistema de todas las ciencias sino que la ciencia del hombre tal y como la entiende Hume tiene al menos tres rasgos centrales en algunos de ellos ya lo dije la primera es que como él mismo anunció en el subtítulo de su obra sigue el método natural el método experimental de las ciencias naturales y esto ya revela una cosa que es importante en Hume y es un cierto compromiso con un empirismo metodológico podemos decir por ahora es decir Hume considera que la manera de entender la mente humana es a través de la experimentación o a través de algo como el método científico el método científico busca un estudio experimental de la mente humana y eso que ahora nos puede parecer como muy obvio pues eso es lo que hacen los psicólogos más o menos tiene una importancia central en la época de Hume contrasta contrasta por ejemplo con el tipo de reflexión que hacía Descartes Descartes consideraba que la mente humana en tanto que es distinta por naturaleza de la extensión o de las cosas físicas es susceptible de ser comprendida por una reflexión puramente a priori o una reflexión puramente lógica entonces esto que es una idea que parece puramente metodológica en realidad puede revelar algo un poquito más profundo que Hume se está diciendo algo así como la mente humana es un fenómeno natural como cualquier otro fenómeno natural y por lo tanto aunque tenga sus especificidades es un fenómeno natural y por lo tanto ha de ser estudiado como se estudia cualquier otro fenómeno natural eso contrasta con una postura como la de Descartes donde recuerden que hay dualismo entre dos tipos de sustancias la sustancia mental y la sustancia extensa la sustancia física digamos y dado que hay este dualismo de naturalezas en Descartes pues la manera de estudiar a cada uno de ellos es distinta entonces aplicar algo así como un estudio experimental que va al nivel de las ciencias físicas a la ciencia de la mente pues podría ser un error entonces aquí creo que hay una cosa que es importante y revela mucho el talante de Hume que es como les digo dado que la mente es un fenómeno natural debe ser estudiada de la misma manera que estudiamos otros fenómenos naturales como estudiamos exitosamente otros fenómenos naturales es a través de un método experimental el segundo el segundo rasgo de la ciencia del hombre es la búsqueda de principios muy simples y generales a partir de los cuales se puedan explicar varios fenómenos decisivos de nuestra vida mental entonces Hume va a tratar de identificar principios generales y simples que permiten explicar piensa él cómo funciona nuestra vida mental y la idea de Hume es que estos principios simples y generales no van a ser el resultado de una explicación de una especulación a priori o de una mera especulación sino que van a estar respaldados por la experimentación de ahí que el método sea experimental y que haya como digo yo un compromiso con un empirismo metodológico entonces la manera de estudiar la mente humana es a través de la experimentación o sometido a lo que diga la experiencia hay una tercera rasgo sobre el cual insiste Hume mucho y es renunciar a una explicación especulativa de las causas últimas de tales fenómenos entonces para Hume las causas últimas del funcionamiento de la mente humana nos están vedadas no podemos llegar a comprenderlas y no tiene sentido especular sobre eso ¿sí? entonces Hume se contenta con establecer ciertos principios de la mente humana funcionan de acuerdo a ciertos principios simples generales que son tales y tales pero la pregunta es ¿por qué son esos principios y no otros? Hume considera que no se puede dar respuesta y que no tiene sentido ponerse a especular sobre eso y aquí hay una cita que generalmente Hume dice las cosas en lo que yo entonces hay una cita donde dice lo que acabo de decir de manera muy bonita dice Hume al ser la esencia de la mente tan desconocida para nosotros como la de los cuerpos externos igualmente debe ser imposible que nos formemos noción alguna de sus capacidades y cualidades sino mediante experimentos cuidadosos y exactos ese es como el argumento que da Hume para suscribir el método experimental en su ciencia del hombre sigue la cita y aunque vamos a esforzarnos por hacer nuestros principios tan generales como sea posible planificando nuestros experimentos hasta el último extremo y explicando todos los efectos a partir del menor número posible de causas y de las más simples es con todo cierto que no podemos ir más allá de la experiencia todos los principios simples que busquemos serán principios que habrán de estar restringidos al ámbito de la experiencia continúa Hume toda hipótesis que pretenda descubrir las últimas cualidades originarias de la naturaleza humana deberá rechazarse desde el principio como presuntuosa y quimérica entonces creo que esto resume de manera bastante clara los tres aspectos que he mencionado que es método experimental para el estudio de la ciencia del hombre búsqueda de principios simples y generales y negativa a especular acerca de las causas últimas esta concepción de la ciencia del hombre me parece a mí pone en relieve los siguientes aspectos del planteamiento de geométricos de geométricos tres elementos que hemos visto en la ciencia del hombre el primero que es algo que ya había señalado antes es resaltar la fuerte analogía que tenemos con el proceder de Newton en la filosofía natural o la física Newton también buscaba una ciencia experimental de los cuerpos físicos que estuviera basada en muy pocos principios y unos principios muy simples y generales y Newton también se negaba a especular acerca de las causas últimas de tales principios o no consideraba que esas especulaciones fueran parte de la filosofía natural en este sentido el proyecto de Hume en el tratado de la naturaleza humana es muy ambicioso a decirlo de forma clara y contundente Hume parece buscar ser algo así como el Newton de la ciencia de la naturaleza humana algo así como la misión de Hume aquí pareciera ser algo así como yo voy a hacer en psicología lo que es la misma física o algo así ese es el primer aspecto que quería señalar el segundo aspecto que mencioné antes es que en contraste con Descartes Hume considera que la naturaleza humana en cuanto tal puede estudiarse experimentalmente y no a priori y esto tiene un supuesto metafísico importante y es que el hombre se concibe ante todo como un ser natural que por lo tanto ha de ser estudiado de modo naturalista el tercer rasgo de Hume de la ciencia de la región es que en su método ya alcance hay una clara pretensión antimetafísica la clara pretensión antimetafísica radica en que Hume quiere rechazar de trabajo la especulación a él le parece que pretender buscar conclusiones más allá de la experiencia lo sumerge a uno en especulación y por lo tanto en tinieblas y oscuridad entonces si uno mira el comienzo del tratado de la naturaleza humana él se queja es que es una queja que también es recurrente en otros filósofos como Berkeley o Kant la metafísica ha estado todo el tiempo subida en la oscuridad porque no hay el método correcto entonces lo especulamos ahí de una manera interminable quien quiere cortar esa raíz justamente con la idea de seguir el método experimental en su ciencia del hombre sin embargo hay aquí una particularidad interesante y es que la ciencia del hombre tiene una particularidad interesante dice Hume la filosofía moral recuerden el sentido amplio en el que Hume usa aquí la expresión filosofía moral la filosofía moral tiene ciertamente la desventaja peculiar que no se encuentra en la filosofía natural de que al hacer sus experimentos no puede realizar estos con una finalidad previa con premeditación ni de manera que se satisfaciera a sí misma con respecto a toda dificultad particular que pudiera surgir entonces hay algo así como que mientras que la filosofía natural puede hacer sus experimentos con una finalidad previa la ciencia del hombre o la filosofía moral no puede hacer eso pareciera que si no intenta hacer eso lo que hace es que distorsiona el experimento o se corre el riesgo de distorsionar el resultado una manera intuitiva de ver eso es que si a uno le dicen si quieren ver cómo se comporta a uno y le dicen oiga vamos a ver cómo se va a comportar usted entonces pronto empieza a comportarse de una manera un poquito más decorosa y con eso lo que hace es que vince al experimento entonces parece que algo así es lo que Hume tiene en mente cuando señala que la filosofía moral o la ciencia del hombre tiene una desventaja con respecto a la filosofía natural en lo que concierne al modo de hacer sus experimentos Hume concluye de esta reflexión que acabo de leer lo siguiente en esta ciencia en la ciencia del hombre por consiguiente debemos explicar estos experimentos a partir de una observación cuidadosa de la vida humana tomándolos tal como aparecen en el curso normal de la vida diaria y según el trato mutuo de los hombres en sociedad en sus ocupaciones y placeres entonces si me permite una analogía parecida que Hume piensa que a nivel experimental la ciencia del hombre se parece más a una disciplina como la astronomía que a una disciplina como la física que la física no puede manipular las variables en el momento de hacer los experimentos puede simular situaciones mientras que en la astronomía o al menos yo no sé en la astronomía en una fase muy primitiva de la astronomía lo único que uno puede hacer a nivel experimental es observar lo que pasa no tiene un modo de venga alteramos la órbita de este planeta a ver qué pasa uno no lo puede hacer mirar por donde va pasando el planeta entonces pareciera lo que dice Hume acá que él considera que en la ciencia del hombre pasa algo así también y es lo único que podemos hacer a nivel experimental es mirar cómo se comportan los hombres en qué situaciones en sus situaciones normales en la vida diaria y según el trato mutuo de los hombres en sociedad entonces parece que lo que está a la base de esto es que un intento por estudiar al hombre desde fuera de ese contexto en una situación artificial en una situación que no sea en vida diaria y según el trato mutuo de los hombres en sociedad nos va a llevar a un resultado desfigurado no nos va a dar una clave bueno así esta particularidad que hay una cosa curiosa Hume considera que uno debe estudiar al hombre en su situación natural en su sociedad pero cuando uno mira cómo hace la ciencia del hombre Hume lo que uno encuentra es todo el tiempo una apelación directa a la introspección la ciencia experimental de Hume es fundamentalmente introspectiva y en este sentido hay una cosa que al menos a ojos de nuestro siglo resulta curiosa y es que Hume no parece considerar la posibilidad de que una ciencia del hombre se pueda realizar desde una perspectiva de tercera persona quienes tengan familiaridad con la psicología supongo yo que estarán sintiendo en este momento algo así como pero lo que uno que está proponiendo es la psicología esperamos psicología y en un sentido creo que se puede leer más o menos así o al menos psicología experimental pero hay una diferencia creo yo muy importante es que los psicólogos de ahora los científicos cognitivos si creen que se puede estudiar al hombre es una perspectiva de tercera persona es una perspectiva en ese sentido nos estaría intentado decir incluso objetiva o algo así y de hecho uno de los pasos importantes en la psicología del siglo XIX en el siglo XX con respecto a la psicología del siglo XIX es el abandono del método introspectivo una psicología como la de William James es valorada pero yo no sé si habrá algún psicólogo que practique ese método ahora de hecho muchos psicólogos empezaron a ver que la introspección no es un método fiable en absoluto para conocer la vida mental la vida cognitiva de un ser humano entonces es interesante plantearse por qué Agion no considera esta posibilidad y de hecho uno tiene la tendencia de si quiere leer Agion con ojos no y con tacuranes uno tendría la tendencia de querer hacer esa corrección oiga Agion su proyecto de alguna manera es el mismo que el nuestro nos gusta su proyecto de una ciencia experimental de la mente pero consideramos que metodológicamente hay un error y es que se está apelando directamente a la introspección mientras que ahora pensamos que la introspección no es un método adecuado para entender la mente humana y que de hecho uno puede hacer lo que dice que no se puede y es hacer un estudio del hombre en tercera persona incluso a nivel experimental manipulando controles de variables entonces así eso se hace sin embargo creo que hay una razón por la cual Hume prefiere la introspección como método de la ciencia del hombre y es que la razón por la cual prefiere esto es quizás que el rasgo que más interesa a Hume es nuestra vida consciente entonces la ciencia del hombre para Hume es una ciencia de la vida consciente y esta forma Hume parece pensar que nuestro acceso más confiable a la conciencia es justamente el que nos da la introspección entonces podría decir aún si en nuestro siglo desconfiamos de la introspección o tenemos una concepción un poquito distinta de cómo debe hacerse la psicología aún así hay algo que es fundamental a lo que se debe poder acceder para hacer esa ciencia y es la conciencia debemos tener un acceso a la conciencia de tal manera que ese acceso esté a la base de los procedimientos psicológicos que empleamos esto es de Naoui Husserliano entonces voy a parar sea lo que sea Hume considera que la ciencia del hombre debe ser introspectiva y quizás lo considera porque el acceso a la conciencia en el más confiable parece ser justamente la introspección y aquí uno también encuentra creo yo una beta cartesiana una influencia de Descartes creo que Hume a pesar de esa distancia de Descartes en muchas cosas si sigue considerando que es así como una primacía importante de la subjetividad en cierto sentido y eso es una cosa que él hereda de Descartes entonces para Hume los resultados de la ciencia del hombre han de ser trazados y validados en últimas en la introspección o en este acceso privilegiado y confiable a la conciencia y uno digo esto porque una de las preguntas que no puede hacerse cuando lee el tratado es justamente hasta qué punto Hume respeta realmente esto que dice aquí entonces con esto creo yo que se da una cierta idea de cuál es el proyecto que persigue Hume en el tratado de la naturaleza humana hay una cuestión que es interesante para quienes estén interesados en el estudio a fondo de la evolución del pensamiento de Hume y es que no queda del todo claro hasta qué punto Hume persiste en su idea de una ciencia del hombre en sus publicaciones posteriores parece que en algún momento Hume siente como un desencanto por este tipo de proyecto o considera que no se puede realizar o que no lo puede realizar y busca algo un poco más modesto pero la cuestión es muy confusa porque si uno lee el comienzo de la investigación sobre el entendimiento humano Hume no habla allí de la idea de hacer una ciencia del hombre como lo ha dicho acá pero los rudimentos o las bases siguen siendo más o menos las mismas o en una gran medida siguen siendo las mismas entonces esa es una pregunta que queda abierta y como les decía cuando hacía la semblanza biográfica de Hume una dificultad que tienen los comentaristas es saber qué tanto de lo que dice Hume en el tratado es algo que sigue pensando en sus libros posteriores o no y este es uno de los casos en los cuales eso no resulta nada claro entonces paso ahora a la tercera parte de la presentación y es señalar cuáles son los fundamentos empiristas de la filosofía de Hume o la manera como él concibe el empirismo de una manera muy tosca puede decirse que la tesis central del empirismo es la idea de que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia eso es un enunciado general aunque no nos dice todavía mucho porque no sabemos qué quiere decir conocimiento ni qué quiere decir experiencia entonces un empirista que sea más o menos riguroso tendrá que dar una explicación de esos términos ahora bien la tesis también es vaga la idea de que todo conocimiento proviene de la experiencia porque puede precisarse de al menos tres maneras uno podría distinguir al menos tres tipos básicos de empirismo puede haber más uno sería un empirismo epistemológico lo podemos llamar así y es la idea de que la experiencia la experiencia perceptual en este caso es el tribunal de justificación del conocimiento entonces mis juicios mis creencias han de justificarse en últimas en la experiencia entonces la experiencia en este sentido es justificadora si uno se fija lo que llamamos antes el método experimental o lo que yo llamé el empirismo metodológico es una instancia muy particular de este empirismo epistemológico pues está diciendo los resultados de la ciencia se justifican en la experiencia una cosa que uno podría preguntarse es si uno puede ser empirista epistemológico en sentido amplio sin estar comprometido con un cierto empirismo metodológico me entiendo a pensar que sí alguien como Aristóteles al menos en cierto sentido sí piensa que la experiencia es tribunal de justificación del conocimiento pero no tiene una idea acabada como la tenía más o menos Hume Newton de lo que es el método experimental entonces sea lo que sea que esto que digo es correcto o no si vale la pena pensar los vínculos entre que un empirismo sea metodológico y que sea epistemológico nótese aquí que lo que se está diciendo únicamente es que lo que justifica el conocimiento es la experiencia entonces nos está diciendo de dónde proviene ese conocimiento en ese sentido el empirismo epistemológico no es una tesis sobre el origen de nuestro conocimiento sino sobre la justificación de dicho conocimiento el otro tipo de empirismo que uno puede distinguir es un empirismo que yo he llamado allí empirismo sobre el origen que es lo que dice este empirismo que el origen de todo nuestro conocimiento es la experiencia en donde cuál es el origen último de nuestras ideas de nuestros contenidos mentales la respuesta del empirismo con respecto al origen sería que es la experiencia ¿si? y hay un tercer tipo de empirismo del cual creo que no vamos a hablar mucho hoy y es lo que yo suelo llamar el empirismo semántico y es la idea de que el significado de nuestros términos o que el sentido de lo que decimos o que el significado de las palabras de nuestro lenguaje en realidad se remonta a nuestra experiencia a la experiencia perceptiva ¿si? quizás sea bueno tener una idea de quienes serían los rivales de cada una de estas vertientes del empirismo porque eso nos ayuda un poco a situarnos en el debate entonces alguien que rechace el empirismo epistemológico sería alguien que considera que la experiencia no puede jugar realmente un rol de justificación del conocimiento ¿si? ¿quién sería alguien así? un ejemplo de alguien así es en filosofía un coerentista los llamados coerentistas ¿quiénes son los coerentistas? dicho de una manera muy tosca aquellos que piensan que la justificación de una creencia solo puede ser dada por otra creencia ¿si? en ese sentido no creen que una creencia pueda ser justificada por algo que es distinto a una creencia si uno piensa que la experiencia perceptual es distinta de las creencias pues entonces un coerentista no podría ser un empirista epistemológico porque el empirista epistemológico justamente lo que pareciera que está diciendo es algo que es no creencia que es la experiencia puede justificar algo que es un ejemplo de personas racionalistas del siglo XVIII que suelen pensar que el origen de nuestro conocimiento no es todo la experiencia sino que hay ideas innatas Platón sería alguien que tampoco estaría comprometido con esta forma de empirismo y el enemigo del empirismo semántico es alguien que diga algo así como que el significado no está a otro curso de extensión simplemente quería identificar estos tres tipos de empirismo para que veamos que aún si bien tenemos que aún si tenemos todavía una importante vaguedad con respecto a cómo hemos de entender experiencia también debemos distinguir formas distintas de empirismo y puedo anticipar una cosa Jung es un empirista al menos hasta donde yo lo entiendo en los tres aspectos uno podría ser empirista en un aspecto y no en otro habría que pensar las combinaciones posibles allí pero Jung si parece ser un empirista en los tres es decir Jung piensa que la experiencia del tribunal de justificación del conocimiento sobre esa base monta su ciencia del hombre y rechaza la metafísica como una disciplina puramente especulativa Jung también piensa que el origen de todas nuestras ideas es la experiencia y Jung también piensa aunque no enfatiza tanto en eso que el significado de nuestros términos está dado por la experiencia y aquí tenemos ya dado este contexto estas tres variedades de empirismo que he distinguido los rudimentos podríamos decir de lo que es la propuesta enfilista de Jung dice Jung todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos clases distintas que denominarían impresiones e ideas y aquí hay que hacer una aclaración por percepciones de la mente humana Jung tiene en general estados mentales o estados conscientes algo así entonces uno podría decir ahora así como todos los estados conscientes de la mente son de dos tipos o reimpresiones o ideas entonces el término percepción ahí es usado de una manera un poquito distinta a como uno lo suele usar en clase en otras tres de filosofía la percepción está ligada más como a los sentidos a la vista al enfato cosas así aquí percepciones es contenidos mentales o estados mentales entonces todos los estados mentales son de dos tipos o bien impresiones o bien ideas ahora hay que distinguir estas dos cosas nos sigue diciendo Jung la diferencia entre ambas entre las impresiones y las ideas consiste en los grados de fuerza y vivacidad con que inciden sobre la mente y se abren camino en nuestro pensamiento o conciencia entonces Jung piensa que hay dos tipos de estados mentales o de contenidos mentales en la mente humana las impresiones y las ideas y piensa que la diferencia entre esos dos es simplemente una diferencia de fuerza y vivacidad que unas son más fuertecitas o más vivaces que otras desafortunadamente Jung no nos explica qué entiende por vivacidad sigue diciendo Jung a las percepciones que entran con mayor fuerza y violencia las podemos llamar impresiones e incluye aquí todas nuestras sensaciones pasiones y emociones entonces las impresiones son aquellas que tienen mucha fuerza y violencia que entran en la mente con fuerza y violencia y aquí Jung incluye sensaciones que sería algo así como ver algo oler algo saborear algo tocar algo sentir algo incluye las pasiones y las emociones los celos y la rabia serían también para Jung impresiones que tienen mucha fuerza por ideas sigue diciendo Jung entiende en cambio las imágenes débiles de las impresiones cuando pensamos y razonamos entonces hay dos tipos de contenidos mentales son las impresiones y las ideas y la diferencia entre ellas consiste en su grado de vivacidad pero Jung se está diciendo algo aquí mucho más interesante y creo yo más controversial y es la idea de que las impresiones corresponden por decirlo así a la parte sensorial del hombre mientras que las ideas corresponden a la parte racional o el razonamiento del hombre o para decirlo de otra manera Jung parece querer correlacionar su distinción entre impresiones e ideas con la distinción que uno tendría intuitivamente entre percibir o sentir y pensar y esto me parece que es mucho más polémico porque no estoy seguro de hasta qué punto sea realmente factible trazar la distinción entre sentir y pensar con una distinción que tiene que ver con que unas cositas se sienten de forma más vivas con más fuerza que otras ahora dicho sea en defensa de Jung porque la tesis tampoco es que sea muy 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 puede ser que no encaje bien la distinción entre pensar y percibir con la distinción entre impresiones e ideas que por lo tanto la relación entre pensar y percibir no se puede entender simplemente como una relación de grados distintos de vivacidad pero hay un punto en el que Jung la intuición en la que uno está agarrado parece tener una cierta solidez y es algo así como que cuando uno percibe a alguien por ejemplo uno tiene una idea más vivida de él que cuando simplemente lo recuerda como que hubiera una diferencia de vivacidad las personas presentes en la experiencia tienen una intensidad mayor que en el recuerdo y eso lo ocurre incluso a los enamorados entonces quizás algo como ese tipo de reflexión es la que está a la base de que Jung piense que puede capturar la distinción entre pensar algo que ha sido vivido previamente y vivirlo o experimentarlo como una distinción que puede expresarse en términos de diferencias en el grado de vivacidad sea lo que fuera al respecto creo que sí habría que pensar hasta qué punto esa distinción entre impresiones y ideas corresponde con la distinción entre percibir y pensar que lo que quiere hacer Jung y si no se puede trazar esta distinción en términos de vivacidad entonces qué tipo de alternativa podríamos sugerir nosotros pero por lo pronto he sido hablando de las impresiones las impresiones que son sensaciones recuerden que Jung distingue entre las impresiones incluye sensaciones pasiones y emociones las que son sensaciones el grupito que son sensaciones constituyen los componentes básicos de lo que podemos llamar la teoría de la experiencia de Jung y las ideas serían los elementos básicos de su teoría del pensamiento entonces aquí Jung se está acercando a algo que estábamos extrañando y es una teoría de la experiencia cuando Jung dice o cuando piensa como un empirista todo el conocimiento proviene de la experiencia parte de lo que hay que hacer es precisar qué se entiende por experiencia y Jung nos está dando aquí una idea y es que la experiencia serían impresiones de sensación por decirlo así eso sería el constituyente básico de la experiencia los elementos básicos de pensamiento serían las ideas y entonces tenemos una cosa que se estudia mucho en filosofía y es cuando Jung dice que los componentes básicos de la experiencia son las impresiones para el que está diciendo algo que es pues nada obvio pero también muy influyente en filosofía y es la idea de que los objetos no nos son dados directamente en la percepción sino que los que percibimos son impresiones entonces los objetos físicos no nos son dados ellos mismos no son parte de la experiencia sino que los objetos de la experiencia por decirlo así son impresiones Hume dice eso en esta cita nada puede estar a la mente presente a la mente sino una imagen con percepción y aquí percepción no entiende en el sentido de impresión y después agrega los sentidos solo son conductos por los que se transmiten estas imágenes sin que sean capaces de producir un contacto inmediato entre la mente y el objeto entonces lo que nos es dado en la experiencia no son los objetos físicos externos como uno tiende a pensar en el sentido común sino que son impresiones las impresiones serían algo así en este sentido una especie de mediador entre los objetos físicos y la mente la mente percibiría directamente las impresiones y es porque percibe directamente esas impresiones que bueno y esas impresiones están de alguna manera relacionadas si todo sale bien con los objetos físicos pero lo que es importante porque va un poco en contra de la idea intuitiva que nosotros tenemos en el sentido común es la idea de que uno no percibe directamente objetos físicos o como lo dice Hume los sentidos no nos dan un contacto inmediato entre la mente y el objeto sino que lo que nos es dado son imágenes o impresiones Hume da un argumento en la investigación para eso es el siguiente la mesa que vemos dice Hume parece disminuir cuanto más nos apartamos de ella cuanto más se aleja uno de la mesa pues la mesa se ve más chiquita piensa Hume pero la verdadera mesa la que existe independientemente de nosotros no sufre alteración alguna esa mesa no disminuye el tamaño por lo tanto lo que vemos es su imagen que está presente en la mente no la mesa misma que la imagen sea chica la mesa no sea chica o cuando vemos algo eso disminuye cuando nos apartamos de eso el objeto como tal no disminuye pero lo que vemos no puede ser el objeto como tal sino una imagen del objeto entonces este es como el tipo de argumento que Hume utiliza para pensar que lo que nos es dado inmediatamente en la experiencia son las impresiones la teoría de Hume entonces las impresiones sensaciones de las que hemos estado hablando son entonces los elementos básicos a partir de los cuales se constituyen los otros materiales de la mente ¿por qué se llega a esta compresión? simplemente por fidelidad con el empirismo ya tenemos una idea de lo que es la experiencia la experiencia son impresiones sensaciones y como Hume suscribe estas tres formas de empirismo que distinguí antes entonces las impresiones habrán de ser los elementos básicos a partir de los cuales se constituyen los otros materiales de la mente serán los elementos básicos a partir de los cuales se justifican otros contenidos mentales y a partir de los cuales surgen otros contenidos mentales estas impresiones entonces son como veremos a continuación la base de toda la propuesta ejemplarista de Hume bueno Hume traza otra distinción tenemos la distinción entre impresiones e ideas por un lado hay otra distinción paralela a esta y es que las percepciones los contenidos mentales se dividen a su vez en simples y complejos entonces toda la percepción sea una idea o una impresión se divide a su vez en o bien simple o bien compleja entonces puede haber impresiones simples o impresiones complejas puede haber percepciones simples o percepciones complejas Hume nos explica que entiende por cada cosa las percepciones simples nos dice Hume son tales que no admiten separación ni distinción las complejas son lo contrario a estas y pueden dividirse en partes y Hume pone como ejemplo de una percepción simple la visión de un color la visión de un cierto matriz de rojo por ejemplo entonces estas son tales que no admiten distinción ni separación Hume no es única infortunadamente que entiende por distinción y que entiende por separación y aquí uno puede verse sumido en una perplejidad uno puede distinguir en un sonido particular uno puede distinguir entre el timbre y el tono a nivel del pensamiento uno puede decir los sonidos pueden tener el mismo tono y el mismo timbre o al revés pero sensorialmente uno no puede separar el timbre en un sonido no puede haber un sonido que no tenga timbre o un sonido que no tenga tono cuando uno lo percibe entonces pareciera que el criterio de separación si refiere al pensamiento mientras que el criterio de distinción refiere al ámbito o sensorial pareciera que son criterios que no encajan muy bien porque algo puede ser separable y no distinguible entonces ¿por qué dañalo esta dificultad? que no queda todo claro que son las ideas las impresiones simples lo que podemos separar en el pensamiento o lo que nos resulta inseparable en la percepción si es que podamos separar en el pensamiento entonces uno podría decir timbre y tono son dos ideas simples distintas asociadas a la idea de sonido mientras que si se trata de algo que es a nivel puramente sensorial uno no puede separar esas cosas sensorialmente hablando uno no puede decir en este sonido el tono es tal parte así tal pero bien timbre y tonal y lote bueno sigue diciendo yo aunque para su explicación de la distinción entre percepciones simples y complejas aunque un color sabor y olor particulares sean cualidades que están todas unidas en esta manzana por ejemplo es fácil es fácil darse cuenta de que no son lo mismo sino de que por lo menos son distinguibles unas de otras y el aval no se pregunta qué quiere decir que sean distinguibles unas de otras que puede uno percibir la una sin la otra o que puede uno pensar la una sin pensar la otra y este es un problema que en general tienen todos los empiristas de esta época es que la noción de impresión simple o idea simple es más confusa de lo que parece a primera vista con esta distinción entre ideas simples y ideas complejas Hume establece lo que él llama la primera proposición general de la ciencia del hombre recuerden que lo que está haciendo Hume es buscar principios muy básicos de la naturaleza humana ¿qué ha hecho hasta aquí? ha encontrado los constituyentes básicos de la vida mental que se generan expresiones e ideas y ahora lo que va a hacer es como establecer principios básicos de cómo se relacionan esos dos constituyentes de la vida mental y entonces Hume establece lo que él llama la primera proposición general o del primer principio de la ciencia del hombre y es el siguiente todas nuestras ideas simples en su primera aparición se derivan de impresiones simples a las que se corresponden y representan exactamente esto si uno lo ve a la luz de lo que he dicho antes es una declaración de infinito todas las ideas simples tienen como origen impresiones simples eso es un postulado empirista sin embargo Hume señala más cosas no es sólo que el origen de las ideas simples sean impresiones simples sino que la relación entre ideas simples e impresiones simples es más compleja no sólo se trata de una relación de causalidad que las impresiones causan ideas sino que además las ideas se corresponden con las impresiones y las representan las ideas representan impresiones y Hume va a decir de hecho que la relación entre ideas e impresiones es una relación de semejanza quitando el rasgo de la diferencia de vivacidad las ideas suelen ser semejantes a las impresiones y es justamente lo que digo acá las relaciones entre impresiones simples e ideas simples son relaciones uno a uno para cada idea simple hay una impresión simple y al revés y son relaciones de causalidad semejanza y representación entonces la impresión simple causa su correspondiente idea simple la idea simple por lo tanto es semejante a su correspondiente impresión y la idea simple representa a la impresión que la causa entonces el principio tiene una cierta complejidad la relación entre impresiones simples y ideas simples tiene esos tres aspectos note si sin embargo esto es algo que nos señala el mismo Hume que esta proposición general esta de que todas las ideas simples deberían de impresiones simples solo vale para impresiones de ideas simples no vale para impresiones de ideas complejas en el caso de las impresiones de ideas complejas no se requiere esta relación uno a uno las impresiones de ideas simples son entonces los átomos que constituyen nuestra vida mental y aquí puedo señalar un par de cosas uno no puede decir sería un poco burdo decir que a toda idea que toda idea se deriva de una impresión independientemente de si es una idea simple o compleja porque entonces la idea que uno tiene de centauro o de unicornio tendría que haberse derivado de una impresión de centauro o de unicornio y ahí un problema es que no hay centauro de unicornios entonces estas ideas complejas del tablo de unicornio tienen que ser de alguna manera compuestos de ideas simples quien no nos está diciendo si usted tiene una idea de unicornio tiene que tener una impresión de unicornio en algún momento no lo está diciendo si usted tiene ciertas ideas simples con las cuales si quiere de pronto alguna idea compleja de unicornio pero si tiene esas ideas simples por ejemplo el color o forma o algo así esas ideas simples tienen que haber provenido en algún momento de impresiones simples entonces este es un matiz que señala el propio Fium y por eso antes concluía que las impresiones simples son por lo tanto los átomos a partir de los cuales se conforman tanto impresiones compuestas o complejas como ideas complejas el hecho de que las impresiones simples sean la causa de las ideas simples expresa el compromiso de Gio con el empirismo con respecto al origen de nuestras ideas de pensamiento eso ya lo dije y entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente que las impresiones simples son el origen último de todas nuestras ideas ¿por qué? porque causan las ideas simples recuerden cada idea simple ha sido causada por una impresión simple que le corresponde y a su vez todas las ideas complejas son combinaciones de ideas simples entonces si todas las ideas complejas en última instancia son combinaciones de ideas simples y las ideas simples están causadas por impresiones simples pues entonces las impresiones simples han de ser el origen último de todas nuestras ideas de nuevo tenemos una versión bastante precisa del empirismo si miran que empezamos con una tesis toda vaga todo el conocimiento proviene de la experiencia pues aquí ya hemos precisado mucho esa manera de entender el empirismo y en este sentido con Trujillo no hay lugar al inatismo no puede haber una idea simple que no haya sido causada por una impresión simple y en ese sentido pues no puede haber el inatismo porque el inatista lo que tendría que decir es justamente eso hay ideas que no tienen como causar impresiones simples sino que estaban en la mente independientemente de que hubiera o no hubiera las impresiones eso violaría la primera la máxima general que establece Hume Hume señala entonces tres razones muy comunes en su época a favor de su máximo empirista de que nuestras ideas simples están causadas por impresiones simples la primera la introspección es que Hume dice observa dice él una prioridad temporal de las impresiones simples con respecto a las ideas simples y una conjunción constante entre las dos incluso él pone un desafío y el que no le pase esto pues que muestre a ver cómo es que hace porque a mí se me pasa es una caricatura pero es un argumento basado en la introspección no sería un argumento de lesnadores pensamos que Hume pues como dije antes confía mucho en la introspección entonces lo que aquí se concurre es que siempre que tiene una idea una impresión simple después tiene la correspondiente idea simple y no al revés y en ese sentido y eso una precede a la otra la impresión precede a la idea simple y están constantemente relacionadas el segundo es como un argumento empírico para darle opinión a la idea de rojo o naranja de dulce o amargo le presento los objetos o en otras palabras le hago tener esas impresiones si no no hay modo de transmitirle al niño la idea de rojo o naranja entonces ese es como un segundo argumento y es si queremos que un niño conozca el rojo o el naranja pues tenemos que hacerle sentir esas impresiones no podemos meterle las ideas sin las impresiones correspondientes por lo tanto para que el niño tenga las ideas parece que son necesarias las impresiones y el otro argumento es que cuando las facultades que dan origen a las impresiones simples no funcionan no solo se pierden las impresiones sino también las ideas entonces no solo piensa Hume un ciervo no solo no tiene un ciervo de nacimiento no solo no tiene impresiones de color sino que tampoco tiene las ideas de color entonces como no tiene las ideas de color porque no ve entonces no ha tenido las impresiones esto pareciera ser un argumento para pensar que para tener ideas uno debe tener impresiones entonces Hume da esos tres argumentos y no que sea que una cosa muy curiosa estas son razones empíricas como experimentos experimentos en un sentido muy amplio a lo largo de la palabra experimentos y es que uno está dando una razón empírica a favor del empirismo eso no es un círculo ni un vicio porque es una razón empírica en sentido epistemológico o en sentido metodológico y no en sentido sobre los orígenes entonces nos está dando un argumento empírico en sentido epistemológico a favor de una teoría empirista con respecto al origen de nuestras ideas bueno una vez que Hume identifica los componentes básicos de nuestra vida mental que como he dicho son impresiones e ideas y sus relaciones de dependencia pasa a examinar los principios por los que pasamos de una idea a otra en nuestra vida mental entonces lo que hemos hecho hasta ahora ha sido identificar los elementos constitutivos de la vida mental impresiones e ideas dar una idea de cómo se relacionan los unos con los otros ese ha sido el primer principio de la ciencia de la naturaleza humana y es que las impresiones simples causan ideas simples eso nos da una idea de la relación entre impresiones e ideas y ahora lo que va a hacer Hume es tratar de identificar unos principios por los cuales pasamos ya no de impresiones a ideas sino de unas ideas a otras ideas y con eso tendríamos una especie de mapa general de cómo funciona la mente humana en Hume y estos principios por los cuales pasamos de una idea a otra son entonces principios por los cuales forjamos ideas complejas porque el resultado de pasar de una idea a otra sería justamente una idea compleja que de alguna manera concatena o relaciona esas dos ideas y a estos principios se los llama entonces principios de asociación de ideas entonces note que antes explicamos la relación entre inversiones e ideas simples ahora estamos ahora pretende Hume explicar la relación entre ideas e ideas complejas entre ideas simples e ideas complejas y la manera por la cual el modo como se pasa de la una a la otra es a través de unos principios de asociación de ideas y Hume identifica tres principios básicos que en su opinión rigen toda nuestra vida mental que son semejanza contiguidad y causalidad yo creo que estos principios se verán con cierto detalle a lo largo del curso Hume piensa que una idea que está en una relación de semejanza con otra hace que uno fácilmente pase de la una a la otra uno podría decir si es necesario reconocer patrones de semejanza en nuestra vida mental si no reconociéramos que todas las personas son más o menos parecidas en ciertos aspectos difícilmente podríamos utilizar el concepto de persona la otra es contiguidad de espacio temporal que no es muy importante y la otra es la relación de causalidad que es una manera en la que uno relaciona eventos en el mundo uno causando al otro cosas así entonces yo creo que Hume si tiene razón en decir que la detección de semejanza y la causalidad juega un papel en nuestra vida mental pero quizá resulte un poquito simplista pensar que no son solo estos tres principios los principios por los cuales pasamos de una idea a otra pero esos son los principios que detecta Hume y hay una cosa muy curiosa en el tratado de la naturaleza humana que también se repite en la investigación y es que Hume considera un posible contraejemplo la certeza es que a toda idea simple le corresponde una impresión simple que la causa el contraejemplo es el siguiente alguien que no haya tenido la impresión simple de un matiz dado de azul piensa Hume podría sin embargo notar su ausencia en una muestra respecto de matices de azul y forjar la idea simple correspondiente entonces la idea es que digamos que yo he visto muchos matices he tenido impresiones simples de muchos matices de azul pero hay uno del cual no he tenido nunca impresión simple ahora me muestran una paleta de colores donde quitan justamente ese el matiz que causaría la impresión simple del cual nunca he tenido y piensa Hume que yo detectaría que hay como un hueco ahí en la gradación de matices y que detectando ese hueco podría forjar la idea simple correspondiente podría decir podría tener la idea simple del matiz de azul que falta yo no sé si esto realmente pasa ¿no? pero si uno piensa que eso es posible y una idea si esto es posible podría haber una idea simple la de un matiz azul en particular que no ha sido causada y que no tiene como correlato una impresión simple y por lo tanto esto sería un contraejemplo a su máxima a su primera máxima de la naturaleza humana que recuerden mira a toda impresión simple causa una idea simple correspondiente entonces que un mismo plantea el contraejemplo eso es curioso y dice lo siguiente este ejemplo sin embargo es tan particular y singular que apenas merece que lo tengamos en cuenta o que solo por él alteremos nuestra máxima general entonces esto de entrada puede generar como una cierta sospecha es ¿cómo así que tiene un principio y puede entrar un contraejemplo y dice ah pero no importa seguimos con el principio ¿sí? sin embargo creo yo que no es tan absurdo y por eso para eso señalo lo siguiente hay varias cosas primero que uno dice que esto ocurra de hecho sino simplemente dice que podría ocurrir es una mera hipótesis es una mera posibilidad ¿sí? esto que muestra que la máxima general de Hume el principio que estableció no es una verdad necesaria una verdad que no tolere excepciones sino que es solo una generalización empírica ¿sí? y tercero uno quizás podría abandonar la idea de la correlación uno a uno sin comprometer el empirismo en el siguiente sentido uno podría decir algo como lo siguiente en este caso a la idea simple de azul ciertamente no le corresponde a una impresión simple de azul pero esa idea simple de azul es causada por las otras impresiones que uno ha tenido de los matices circundantes o algo así y eso de pronto ese remache podría salvar el empirismo esto es una cosa que digo yo las dos primeras cosas están presentes en el propio Hume y creo que nos señala una cosa que está en plena sintonía con su método experimental él no está buscando verdades necesarias sobre la naturaleza humana sino que está buscando leyes empíricas y en ese sentido uno tiene que ser capaz de concebir como posibles excepciones otra cosa también es que los científicos proceden así el agua ustedes saben que no hielve a 100 grados o multigrados a cierta altura y sin embargo eso no lleva a tomar toda la ley que hay con respecto al hervor del agua así que hay alguna ley aquí una de las cosas que queda clara es mi ignorancia en cuestiones de ciencia bueno la apuesta de Hume consiste entonces en tratar de dar cuenta de aspectos especiales de nuestra vida mental conectándolos conectando impresiones simples con ideas simples por medio de los principios que había señalado y aquí me parece que la analogía que habíamos señalado antes con Hume con respecto al proceder metodológico va incluso más lejos así como Hume identificaba unos átomos básicos y unas puertas básicas Hume está procediendo más o menos igual está buscando unos átomos básicos de toda la vida mental que serían las impresiones y está buscando unos principios él habla incluso de fuerzas que hacen que estos átomos de la vida mental se peguen se despeguen conforme otras ideas entonces creo que la analogía o la inspiración que obtiene Hume de Newton no es simplemente metodológica está tratando de hacer una ciencia de lo mental que sea correlativa que también tenga átomos y tenga fuerzas que relacionan a esos átomos esto ya es como un poco de manera de conclusión general creo que el entramado en el que Hume intenta situar su ciencia del hombre posee en todo caso una gran austeridad tanto con respecto al tipo de componentes que poderla nuestra vida mental solo distingue de dos cosas impresiones e ideas con respecto al tipo de principios que rigen las relaciones entre esos componentes solo distingue de dos tipos de principios el primer principio de la ciencia del hombre que es la relación impresiones e ideas y los principios de asociación de ideas entre ideas con semejanza contiguidad y causalidad y este marco tan austero parece que nos deja sin embargo varias preguntas abiertas y con esto quisiera terminar la primera es si logra Hume realmente respetar el austero marco en el que desarrolla su investigación sobre la naturaleza humana si no sigue leyendo el tratado hay momentos en los que pareciera que el propio Hume se ve obligado a desbordar ese marco tan austero que él mismo se impuso y eso nos daría una idea de que ese marco tan austero no es posible para entender la mente humana el segundo es si este marco tan austero le permite a Hume realmente trazar todas las distinciones que se requieren para hacer una anatomía adecuada en nuestra vida mental o no y ya nos preguntábamos a lo largo de la charla si la distinción impresiones de ideas podía realmente correlacionarse con el como él pensaba la distinción entre pensar y percibir y la tercera hasta qué punto persiste Hume en su idea de desarrollar una idea de una ciencia de la obra inspirada en Newton en su filosofía posterior tratada eso tiene que ver con las dos primeras yo lo había señalado y hay una que quizás es la más importante si el empirismo es al menos tal y como lo he presentado una teoría lo suficientemente rica para dar cuenta de nuestra vida mental o no y si no lo es entonces ¿qué hacemos? ¿cómo podríamos enriquecer el empirismo? o si tenemos simplemente que abandonarlo entonces yo espero que con esta breve pincelada quede una idea un poco general de el punto de la actividad de la filosofía de Hume y lo que sugiero ahora es que pasemos a la sesión de preguntas no sé si haya alguien que quiera hacer alguna pregunta cuando ¿cuánto para que no quiera? bueno de pronto en el pensamiento de que bueno haya algo que a por fuera de pronto es la transmisión de un ente que se da entre un individuo o pueden pues encajar el texto en el pensamiento de Hume esa es una buena pregunta y hace un llamado de la atención sobre una cosa de la cual no hablé Hume tiene una teoría de lenguaje que hay Hume no es muy original sino que es una teoría que el retoma prácticamente básicamente de Locke la idea es que las palabras los ruidos que uno hace representan ideas entonces cuando yo hago un cierto ruido es lo que sería una palabra ese ruido está asociado a una idea que yo tengo en la mente y por un proceso de habituación y de costumbre en la niñez ustedes han aprendido a asociar esa misma idea con ese ruido entonces cuando yo hago un ruido ese ruido está asociado con una idea en mi mente y ese ruido despierta por decirlo así en ustedes la misma idea en ese sentido es que hay comunicación esa teoría tiene muchos problemas uno de ellos es ¿cómo sabemos qué es la misma idea? pero Hume tiene la respuesta que daría Hume en esa línea es las palabras representan las ideas que cada uno tiene y como nos hemos acostumbrado a asociar más o menos las mismas ideas en las mismas palabras cada vez que alguno de nosotros dice algo y se despierta en el otro una idea correspondiente a la que tiene él y el hablante puede explicar por favor se dice que hay una relación de causalidad similitud y representación entre ellas y impresiones puede explicar un poco más de la representación por qué la idea debe representar una impresión o en qué sentido lo dice Hume no dice mucho al respecto pero él parece pensar que cuando una cosa es semejante a otra cosa entonces hay una relación de representación entre ellas entonces es justamente porque hay una relación de semejanza entre la impresión simple y la idea simple que la idea simple termina representando a la impresión simple ¿por qué eso y no al revés? porque la que causa la que está haciendo la causa es la impresión simple entonces la causa produce un cierto efecto y si la relación de semejanza si la relación entre la causa y el efecto es una relación de semejanza entonces el efecto representa la causa ¿qué quiere decir representa? básicamente para que una noción de representación es una noción atada a la idea de semejanza eso de nuevo es un poquito problemático hay un sentido en el que uno puede decir que el humo representa al fuego en el sentido de que el humo anuncia que hay fuego pero el humo no se parece al fuego entonces eso nos puede dar la idea es cómo entender la noción de representación y un parés entenderla también en lo que respecta a la vida mental de las personas como que se da una relación de semejanza cuando hay una relación de semejanza una relación de causalidad y de semejanza entre dos cosas entonces la cosa que es el efecto representa a la causa en el sentido la noción de representación distinta entre la parada y la idea que me exigna ahí ahí me imagino que hay otro elemento que es el hábito el hábito eso supongo que aparecerá después en el curso el hábito logra concatenar muchas cosas muchas pues distintos en ese sentido lo que permitiría decir algo así como que hay una que la palabra representa la idea aún si no hay una relación de semejanza entre palabra y idea es justamente que uno se ha acostumbrado a asociar cierta palabra a una cierta idea eso es la idea general en todo caso yo sí creo que hay un problema con pretender que la noción de representación puede vincularse con la noción de semejanza no siempre a veces sí el sello se parece al dibujito que hace en el papel pero no toda relación de representación es así esto de nuevo creo que ilustra hasta que punto la austeridad de los principios de Jim puede ser un problema es que probablemente la noción de representación ya necesite muchos más recursos que la idea de causalidad y la de semejanza ¿hay alguna otra pregunta? entonces yo creo que podemos dar concluida en la sesión no sé si haya en la sesión no hay nada vamos a repartir ¿cómo están? buenas noches mi nombre es Félix Armando Velo de